Velocidad y rapidez. El movimiento rectilíneo uniforme. Seguramente alguna vez has querido visitar algún lugar o algún amigo en su casa y te dicen las instrucciones para llegar a esos lugares, pero para comprenderlas mejor y orientarte tienes que comprender ciertas características del movimiento. Cuando te mueves, recorres cierta distancia debido a que te desplazas de un lugar a otro, pero ¿cuál es la distancia que recorres cuando vas de tu casa a la escuela? ¿Cuál es tu desplazamiento? ¿Es lo mismo distancia y desplazamiento? Recuerda que la distancia es la longitud total de una trayectoria recorrida y el desplazamiento es un vector, cuyo origen es el punto de partida y su extremo es el punto de llegada, e indica el cambio de posición del móvil durante su movimiento. Pero seguramente te preguntarás ¿qué es un vector? Un vector es un segmento de recta dirigido, compuesto por un módulo, que es la longitud del vector, una dirección, que es la recta que lo contiene, y el sentido, que se indica mediante una punta de flecha. Los vectores se representan simbólicamente por letras negritas, o por letras sobre las cuales se coloca una pequeña flecha, por ejemplo, el desplazamiento, que es un vector, se representa por la letra D con una flecha, y su magnitud por la misma letra D, pero sin flecha. Ahora, con estos conocimientos, puedes definir la rapidez, como la distancia recorrida por unidad de tiempo, por lo tanto, es una cantidad escalar, ya que la distancia también lo es, y queda definida de la siguiente forma, rapidez es igual a T sobre T. La velocidad se define como el desplazamiento de un cuerpo por unidad de tiempo, siendo una cantidad vectorial, ya que así lo es el desplazamiento, y se representa de la siguiente forma, velocidad es igual a vector D sobre T. Pero, seguramente te preguntarás, ¿qué es una cantidad escalar y qué es una cantidad vectorial? Si analizas detenidamente las definiciones anteriores, llegarás a la conclusión de que las cantidades escalares son aquellas que puedes expresar con un número y una unidad, para describir la magnitud de la que hablas, y una cantidad vectorial, además de requerir una cantidad y una unidad, precisa una dirección. Seguramente, en tu camino a la escuela has observado letreros que limitan la velocidad de los automóviles en la zona escolar, que dicen, velocidad máxima, 30 km por hora. Por tal motivo, estos vehículos deben de mantener o no rebasar esta velocidad en dicha zona. Al mantener constante esta velocidad, se lleva a cabo un movimiento común en nuestros días, que es el movimiento rectilíneo uniforme, en el cual la magnitud de la velocidad se mantiene constante, es decir, no cambia, y su trayectoria es una línea recta, por eso, desarrolla recorridos de distancias iguales en tiempos iguales. Una importante observación que puedes hacer en este movimiento, es que la distancia recorrida es igual a la magnitud del desplazamiento, cuando el móvil se mueve con el mismo sentido, a lo largo de una línea recta. Con esto, llegas a la conclusión de que, la magnitud de la velocidad de un móvil, en estas condiciones, es igual a la rapidez de este. Velocidad es igual a D sobre T, donde V es igual a la magnitud de la velocidad o rapidez, D es igual a la magnitud del desplazamiento o distancia, y T es igual al tiempo.